Ubicada en el occidente del país, la ciudad de Gracia se encuentra en el departamento de Lempira y se caracteriza por sus diversas infraestructuras de la época colonial. Sus iglesias y el Fuerte de San Cristóbal son uno de los atractivos turísticos que posee la ciudad más antigua de Honduras. Gracia tiene una gama de turismo, turismo religioso, turismo de aventura, turismo colonial. En el casco histórico de la ciudad tenemos tres iglesias, la iglesia San Marcos, la iglesia Santa Lucía, San Sebastián y también tenemos lo que son las aguas termales Presidente, que son unas aguas que conservan mucho azufre que incluso hay visitantes que hablan de enfermedades, que han sido curados por el componente que tienen esas aguas. Son únicas, son extraordinarias, tenemos hoteles muy bien preparados, listos. El Fuerte de San Cristóbal, construido sobre una pequeña cima en la ciudad de Gracia, Gracia fue el primer edificio de origen español en el siglo XVII, en donde aún se conservan dos cañones de la época y en el interior del mismo se encuentra la tumba del expresidente de Honduras, Juan Fernández Lindo. Gracia se ha convertido en la ciudad más importante del departamento de Lempira, así lo describen sus autoridades. También está lo que es el Fuerte de San Cristóbal, no se puede ir de Gracia a Lempira si no conoce el Fuerte de San Cristóbal, que es, podemos decir, que es de los pocos edificios muy bien conservados a nivel nacional. También está lo que es el Parque Nacional Celaque, que estamos como a ocho o nueve kilómetros de la ciudad, es completamente cerca. Un día no es suficiente para venir a conocer a Gracia, Gracia, yo considero que en tres días puede andar tranquilamente, puede disfrutar. Según lo anuncian las autoridades municipales de la ciudad de Gracia, Lempira, se esperan para este feriado morazánico unos 15 mil turistas que disfruten de la diversidad con la que cuenta esta pintoresca ciudad. Hay épocas que tenemos una movilización entre 15 mil, 20 mil, 25 mil. Nosotros el trabajo de mercadotecnia ya se está haciendo, se han visitado diferentes puntos de la ciudad, hay un equipo comprometido, que es el encargado de promocionar nuestra ciudad, con la expectativa que muchas veces no viajamos, porque tal vez no nos acordamos de los sitios, de los lugares donde nosotros queremos ir. Honduras tiene mucha riqueza natural, colonial, pero Gracia pues lo tiene como que absolutamente todo. La ciudad de Gracia fundada en 1536 por Gonzalo de Alvarado tiene un gran atractivo colonial, tanto en su infraestructura como en su gastronomía. Sin duda alguna, uno de los mejores destinos turísticos para disfrutar este feriado morazánico. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Azteca Noticias.